Ya nos pararon, aquí en la carretera, valiendo madre, vean, ahí está la pinche patrulla Todo porque traemos el coche grafiteado Ahí está Johan lidiando Puro pinche tuning, ya saben con el Johan Ahí está lidiando, quieren más dinero, quieren más dinero Vamos hacia Guadalajara Como traemos el coche grafiteado, decidieron pararnos Listo amigos, hoy es la inauguración del nuevo taller aquí en Guadalajara Y ya tenemos el primer cliente, él es el cliente que inaugura en las nuevas instalaciones de Guadalajara Muchas gracias carnal por confiar en nosotros, cual es tu coche, platícanos a la banda Es un Ibiza Excellence, lo cual vengo a que me active las funciones ocultas Y las direccionales de los espejos, las dinámicas Muchas gracias carnal por confiar en nosotros A esta banda pues le vamos a regalar su abrillantador de la banda de Cars Motors Que nos los patrocinó para regalárselo aquí a los primeros clientes de Bach Toma carnal, muchas gracias a la banda de Cars Motors Nos dieron 24 para los que vengan el día de hoy Y nos los vamos a estar regalando Así que muchas gracias carnal por inaugurar el taller de Bach Guadalajara Pues de esta banda seguimos pegando todavía el logotipo Chequen al malando allá de chica Estamos haciendo los últimos preparativos Todavía faltan unas cositas, estamos haciendo los últimos preparativos Pues vamos a darle banda Listo amigos, esto es un poco de lo que se está viviendo aquí en la inauguración También nos trajeron este bonito león Chequen la chulada Es dos puertas, es el 1.8 2014 Está quedando bastante chido Le hicimos un full coating Miren las detalles que tienen en el motor Está bastante padres Chequen está chaparrado Tiene los resortes de Racing Line Tiene los estribos del Maxton Está bastante bonito Seguimos rompiendo la crack Seguimos aquí dándole Ahorita todavía no empieza la inauguración Pero ya estamos trabajando Ahorita van a venir invitados especiales Aquí los vamos a tener Vamos a seguirle dando banda Porque todavía tenemos más coches Chequen amigos Esto es un poco de lo que se está viviendo aquí en la remodelación Chequen lo que estamos haciendo A ver grabar Miki ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo Miki? Aquí ponían los alerones Los sucios ¿no? Sí, están sucios Vienen a pasear otra vez Ya aquí vamos a pasear Ya compramos una nueva salita Chequen Tenemos aquí una salita Estamos bloqueando Aquí está bonito Jetta Para su full coating Ya quedó bastante chido Chequen Estamos todavía en la inauguración Aquí del taller Hicimos varios coches el día de hoy Chequen como quedó este bonito Jetta Le hicimos un espacio de intermitentes El nuevo Pro Todo bastante padre Muchas gracias a la banda Que está confiando en nosotros Aquí en Guadalajara Vamos a seguirla rompiendo Ya saben que estamos en El 5 de Febrero Con la esquina de Río Balsas Aquí donde está la gente de Exotic Car Ya sale banda Vamos a seguirla Armando aquí la remodelación El 5 de Febrero 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 Listo banda Estamos con el buen Carlos Ya estamos aquí Abriendo el nuevo local de Back Home Racer Aquí en conjunto con la gente de Exotic Car Nos trajeron el GTI de Beto Sánchez Está quedando bastante chido También el CT Ya lo estamos haciendo allá Yo estoy comiendo sushi Sin gas Sin gas Sin gordo ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era papá Pura belleza Sin miedo al éxito ¿Cómo es? Sin miedo al éxito Puro Puro pinche tuning Puro tuning gordo ¿Y qué más nada estamos haciendo a este? Le vamos a hacer su full coding Va a quedar bastante chido También el CT de Rosa Está quedando bastante chido A este lo vamos a hacer Jocan está cargado de eso Ya leiono Sí Muchas gracias a la banda Que viene el día de hoy Ahí va el Johan Dándole, dándole ¿Cómo va el Johan? Ya lo que estamos codificando Es bonito Audit TT Vamos a hacer unas funciones ocultas Recuerden que las funciones ocultas Son funciones que la Jocan misma trae deshabilitada Nosotros los descodificamos Para que nos liberen sus funciones Línea BACO Mini VM Ahora sí que Hacemos muchísimas cosas aquí en BACO Pesos en Guadalajara Pues listo amigos Estamos con el buen Beto Sánchez O sea Luis Hernán Nos confió en su bonita Golf GTI Está quedando bastante chida No te preocupes Hemos hecho más de dos mil coches Así que no te preocupes No, no Confío 100% en ustedes Eso no hay problema Ya sé que tienen buena reputación Así que no hay problema Chequen lo que le estamos haciendo Le cambiamos su espacio de intermitentes Chequen como se lo pusimos Quedo bastante chido Aquí hay una chulada de nave Ahorita en su canal van a poder ver lo que le hicimos a todo el coche Vayan a su canal ¿Cuál es su canal? Estoy como Beto Vlogs Igual si gustas dejarlo en la descripción del video Para que pasen al canal Y chequen todo lo que le vas a ir haciendo De las funciones que le vas a mover Así es banda Vayan a tu canal Y escribanle que van de aquí de parte de Betito Padilla Vamos a darle Vamos a terminarla Y después vamos a terminar también el audit este del buen Manuel Vamos a seguirle dando Muchas gracias a la por lo que nosotras Gracias a ustedes Por invitarnos Oye, ¿cómo puedes hacer que haga así como el telas? No, 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 no Si quieres que le pongas como el telas como para los telas ¿Se puede? Sí, puede Si, aquí voy a estar con el navegador de la excepción que va a más Back from Razer Ya tenía mucho que no te veía Ya sí Ya tenía mucho que no te veía 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 You're so distant when you're home Always hanging by your phone Do I even know you? And I get paranoid sometimes Cause I know that you ain't mine And I'm lost without you You still be the one I talk to when I'm sad Can you see no tainted love is all we have? Well, this was the inauguration of the new workshop here In collaboration with Exotic Cash Here is the baby With an arm of the arm Let me tell you something The baby doesn't give fonds of beer It gives fonds of sushi Thank you very much to Manuel Let me tell you a little tea It's mine It's mine It's mine It's mine No, it's mine No, it's mine Thanks a Johan A Vosni A Vosni A Vosni Thanks a ti, Vosni Por invitarnos A Vosni 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 Se ven igual que yo de negro, pero no. Es que se ve como que está panombe, o está robusto. Moven los pechos, mueven los pechos. Es el pancita de cumbu. Pues listo banda, así es como acabamos la inauguración el día de hoy. Muchas gracias a todos los que vinieron. Nuestros amigos de Batom Ring como que no quieren vivir. No quieren vivir, no quieren vivir. Están con bebiendo, con bebiendo. Wey, toda la banda. Toda wey, toda la vida. Todo el equipo que hace posible esto. Mira que andamos. Todo el equipo que hace posible esto de Batom Racer. Muchas gracias a todos los que creen en nosotros. Todos ustedes que vinieron el día de hoy aquí a modificar sus coches. Ya saben, manda puro pinche tuning. Siganla rompiendo cracks. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!